tengo que hacer otro simulato no, no, no si yo te pongo aquí esto esta es mi puta idea de que hacerlo en esto, ¿verdad? pero si yo te digo haz esto no, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Se me está haciendo que no hay vacas por ahí cerca? ¡Gracias! Lo... Pero ni una... ¡Vuelo! ¡Gracias! 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 Ok... ¡Ahem! El saco. 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 Gracias por ver el video. Vale. Sé en qué gastar esto. De hecho. 1-90. 1-90. 1-90. 1-90. 1-90. 1-90. 1-90. un cuider alejarme mil bloques y voy a invocarlo aquí en arriba la costumbre el 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 ¡Gracias! Voy a hacer la sala donde el dragón... No me sale de cuenta hacerlo así. ¡Gracias! … … Vale. ¡Gracias! 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 Esto sería tú, 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 tú Ahora sí Se escribe así Lo he escrito mal Bueno pues Así se va a quedar No Bueno Bueno Vamos a ver qué pasa No 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 No